Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Magin González y soy el director de la Fundación Cajita de Música. Nuestra entidad está ubicada en la Comuna 12 y tiene como propósito contribuir a la formación artística de niños, jóvenes y adultos a través de la Escuela de Música, la Escuela de Artes y la Escuela de Producción Musical. Desde hace 11 años estamos transformando el sector y la comunidad a través de los diferentes programas que tenemos. Hemos atendido más de unos 500 niños, jóvenes y adultos en los diferentes programas y también hemos proyectado la ciudad a otros niveles, a nivel del país, con proyectos como el coro infantil que es reconocido como uno de los mejores del país, como los musicales que hacemos para la temporada de diciembre, como este encuentro internacional que es el noveno que estamos cumpliendo y que por las condiciones propias pues vamos a hacerlo de manera virtual atendiendo una programación bastante interesante. Cajita de Música es un espacio para vivir, soñar y crecer. El canto nos une, surge como un espacio que apropia los procesos musicales creados en los municipios y en las grandes ciudades de nuestro país. Grandes maestros vienen trabajando desde hace muchos años con niños y jóvenes en el montaje de repertorios, de conciertos y estimulando el canto coral infantil. Por esta necesidad, entonces, la Fundación Cajita de Música levanta en la ciudad de Medellín una propuesta, un espacio para la transformación, para la circulación, para la formación y la inclusión de estos procesos musicales que se están gestando en todo el país. Por esto, ya llevamos el noveno encuentro que se celebrará en este 2021 para fortalecer de manera virtual este proceso de educación musical a través del canto coral. Realizar este evento es muy importante para el movimiento coral del país dado que está dirigido para niños y jóvenes que es el futuro del canto de los mayores. es importante porque es brindarle la oportunidad a más de 500 coros que están radicados en diferentes municipios de Colombia que puedan circular, que puedan transformarse, que puedan formarse que puedan mostrar su trabajo a través de las visitas a la ciudad cuando era posible y ahora de forma virtual porque los trabajos que se generan son muy importantes socializarlos y visibilizarlos es importante para la ciudad porque se vuelve un lugar de encuentro un lugar apropiado y que más que Medellín, la Bella Villa la Tacita de Plata reunida con 300, 400, 500 niños que nos visitan cada año infortunadamente por las condiciones no se ha podido lograr pero nos soñamos seguir creciendo seguir haciendo cosas importantes para los niños y jóvenes del país Los propósitos del canto nos une 2021 son cuatro primero que los coros infantiles del país puedan vincularse de forma virtual enviándonos un video dos que los mejores solistas de cada coro puedan enviar y participar en el coro virtual que formaremos con todos ellos tres que los directores corales del país también se animen a participar y con ellos formaremos el primer coro virtual de directores corales de Colombia y cuatro estaremos entregando tres obras arregladas especialmente para coros infantiles y juveniles los resultados esperados es tener niños alegres mejores seres humanos más sociables más amigables más dignos más colombianos más comprometidos y directores más educadores para ser mejores personas el canto nos une es un evento que se destaca no solamente porque es un espacio para el movimiento coral infantil del país sino que en esta oportunidad dadas las condiciones nos vamos a encontrar de forma virtual y vamos a hacer dos coros importantes uno de los mejores solistas y dos de los directores corales unirlos en un video colaborar afinarlos editarlos y mostrarlos de tal manera que sean un coro es algo destacable y único en nuestro país es crear un escenario virtual ya que la presencialidad no es posible y lo más importante es que vamos a tener nueve maestros nacionales antes siempre maestros internacionales hoy nacionales creer en lo nuestro creer en lo que tenemos porque el canto nos une cha 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 ¡Gracias!